Agradezco el honor y la bendición de dirigirme al sacerdocio de Dios. Mi propósito esta noche es ayudarles a ser valientes y resueltos en su servicio en el sacerdocio. Necesitarán valor y resolución porque pertenecen al ejército del Señor en la última dispensación. No es una época de paz. No lo ha sido así porque Satanás organizó sus huestes en contra del plan de nuestro Padre Celestial en la preexistencia. No sabemos los detalles de ese combate, pero sí conocemos un resultado. Satanás y sus seguidores fueron expulsados a la tierra y el conflicto continúa desde la creación de Adán y Eva. Vemos que se intensifica. Las Escrituras sugieren que la guerra será más y más violenta y que aumentarán las pérdidas espirituales en el lado del Señor. Casi todos hemos visto un campo de batalla en una película o leído una descripción de una historia. Entre las explosiones y los gritos de los soldados se escucha, ¡Hombre herido! Cuando se escucha ese grito, fieles soldados se dirigen a donde se escuchó el grito. Un soldado o médico ignora el peligro y va hacia su camarada caído. Y el herido sabe que la ayuda viene en camino. Sin importar el riesgo, alguien se arrastra a fin de llegar a tiempo para protegerle y ayudarle. Eso es verdad en un grupo de hombres unidos, en una misión difícil y peligrosa, pero resueltos a cumplirla a cualquier costo. Las historias están llenas de relatos de hombres leales que tienen el valor de no dejar atrás a ningún hombre. Este es un ejemplo de un relato oficial. Durante la guerra en Somalia, durante una batalla, dos soldados de los Estados Unidos vieron de su helicóptero a otros dos helicópteros sufrir daños y caer a tierra. Los dos soldados, en su vuelo relativamente seguro, supieron por la radio que no había tropas en tierra para rescatar a los tripulantes. Cada vez más enemigos se acercaban al lugar del accidente. Los dos hombres que observaban desde arriba se ofrecieron a bajar a tierra para proteger a sus camaradas gravemente heridos. Su solicitud fue denegada debido a que la situación era muy peligrosa. Se ofrecieron una segunda vez y nuevamente se les dijo que no. Solo después de pedir tres veces se les permitió bajar a la tierra. Con sus armas se abrieron camino hasta llegar a los helicópteros caídos y a sus tripulantes heridos. Pasaron por el intenso intercambio de fuego a medida que los enemigos se aproximaban al lugar del accidente. Sacaron a los heridos. Los rodearon colocándose en las posiciones más peligrosas y los protegieron hasta que se terminaron sus municiones y sufrieron heridas fatales. Su valor y su sacrificio salvaron la vida de un piloto que se hubiese perdido. Se les otorgó la medalla de honor póstuma, el reconocimiento más alto de la nación por el valor frente a un enemigo armado. La mención dice que lo que ellos hicieron fue más allá de su deber. Me pregunto si ellos lo consideraban así al dirigirse hacia sus compañeros caídos. Por lealtad, sentían el deber de no abandonar a sus compañeros, sin importar el costo. El valor para actuar y su servicio desinteresado provinieron del sentir que eran responsables por la vida, la felicidad y la seguridad de sus camaradas. Ese sentimiento del deber hacia otros es la esencia del servicio fiel del sacerdocio. Nuestros hermanos son heridos en el conflicto espiritual que nos rodea, así como las personas a quienes se nos ha llamado a servir y proteger del mal. Las heridas espirituales no se ven fácilmente, salvo con ojos inspirados. Pero los obispos, presidentes de rama y presidentes de misión sentados frente a sus condiscípulos del Salvador pueden ver a los heridos. Esto ha sucedido por años. Recuerdo que como obispo, al mirar el rostro y la postura de un joven del sacerdocio, me vino una idea tan clara que padecía oírla. No, necesito haberle. Y pronto, algo sucede. Necesita ayuda. Nunca desecho una impresión así porque he aprendido que, con frecuencia, la persona afectada no siente las heridas del pecado al principio. A veces parece que Satanás inyecta algo para adormecer el dolor espiritual mientras causa el daño. A menos que pase algo pronto para iniciar el proceso del arrepentimiento, la herida puede empeorar y agrandarse. Entonces, como poseedores del sacerdocio, responsables de la supervivencia espiritual de algunos de los hijos del Padre Celestial, iremos a ayudar sin esperar el grito hombre herido. Quizá ni aún los mejores amigos, ni otros líderes, ni los padres vean lo que usted puede ver. Puede que usted sea el único en percibir por inspiración el grito de alerta. Quizá los demás sientan lo que usted se ve tentado a pensar. Tal vez el problema que creí fue solo mi imaginación. ¿Qué derecho tengo de juzgar a los demás? No es mi responsabilidad. No me preocuparé hasta que me pida ayuda. Solo a un juez autorizado de Israel se le da el poder y la responsabilidad de verificar que existe una herida grave, de examinarla, y después, bajo la inspiración de Dios, recomendar el tratamiento para iniciar la cura. Ustedes se encuentran bajo convenio de ayudar a un hijo de Dios espiritualmente herido. Son responsables de ser suficientemente valientes y osados para no echarse atrás. Debo aclarar por lo menos dos cosas. Primero, ¿por qué tienen la responsabilidad de ayudar a un amigo herido? Y segundo, ¿cómo cumplen con esa responsabilidad? Primero, ustedes están bajo convenio, como se les ha explicado, de que al aceptar el encargo de Dios de recibir el sacerdocio, aceptaron la responsabilidad de todo lo que hiciera o dejara de hacer para la salvación de los demás, sin importar lo difícil o peligroso que les parezca. Hay incontables ejemplos de poseedores del sacerdocio que asumieron esa seria responsabilidad como debemos hacerlos ustedes y yo. Así lo dijo Jacob en el libro de Mormón. Describió su sagrado deber cuando actuó bajo circunstancias difíciles para proporcionar ayuda. Él dijo, pues bien, mis amados hermanos, yo, Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios. de magnificar mi oficio con seriedad y para limpiar mis vestidos de vuestros pecados, he subido hoy hasta el templo para declararos la palabra de Dios. Ustedes dirán que Jacob era un profeta y ustedes no, pero el oficio de ustedes, cualquiera que sea, trae consigo la obligación de levantar las manos caídas y fortalecer lo débil de quienes les rodeen. Ustedes son los siervos del Señor que hicieron convenio de hacer la mejor manera posible lo que Él haría por los demás. Su gran oportunidad y responsabilidad se describe en Eclesiastes. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. de eso ustedes comprenderán las palabras auténticas y edificantes de José Smith. Nadie más que un necio jugaría con las almas de los hombres. Como lo dijo Jacob, la aflicción de cualquier persona caída que él podría haber ayudado pero no lo hizo, se convertiría en su propia aflicción. La felicidad de ustedes y la de aquellos a quienes ustedes sirven como poseedores del sacerdocio están ligadas. Ahora, la pregunta es ¿cuál es la mejor manera de ayudar a quienes somos llamados a servir y rescatar? Eso dependerá de sus habilidades y de la naturaleza de su relación en el sacerdocio con la persona que se encuentra en peligro espiritual. Les doy tres ejemplos que tal vez se experimenten durante su servicio. Empecemos cuando usted es un compañero menor sin experiencia, un sacerdote en el sacerdote aroserónico se le ha asignado visitar a una familia joven con un compañero de experiencia. Antes de la visita oran pidiendo fortaleza e inspiración para reconocer las necesidades de ellos y saber qué ayuda a prestar. Si pueden, oran con su compañero nombrando a los que van a visitar. Al orar, su corazón se llena de amor hacia ellos individualmente y hacia Dios. Usted y su compañero se ponen de acuerdo sobre lo que esperan lograr. Trazan un plan de lo que harán. Cualquiera que sea el plan observarán y escucharán atentamente y con humildad durante su visita. Ustedes son jóvenes y sin experiencia, pero el Señor conoce perfectamente la condición espiritual y las necesidades de ellos y los ama. Como ustedes saben que Él los envía en su lugar, puede tener fe de que reconocerán sus necesidades y sabrán qué hacer para cumplir su deber de ayudarles. Lo descubrirán al conversar con ellos en su hogar. Es por eso que tienen esta responsabilidad del sacerdocio. Visitar la casa de todos los miembros y exhortarlos a orar vocalmente así como es secreto y a cumplir con todos los deberes familiares. Y también tienen otra obligación que requiere mayor discernimiento. El deber del Maestro es velar siempre por los miembros de la Iglesia y estar con ellos y fortalecerlos. Y cuidar de que no haya iniquidad en la Iglesia ni aspereza entre uno y otro ni mentiras ni difamaciones ni calumnias. Y ver que los miembros de la Iglesia se reúnan con frecuencia y también ver que todos cumplan con sus deberes. Usted y su compañero raramente recibirán inspiración para conocer en detalle hasta qué punto cumplen esas normas. pero les puedo prometer por experiencia propia que recibirán el don para saber qué está bien con ellos y en base mirarlos animarlos. Hay otra promesa que les hago. Ustedes y sus compañeros recibirán inspiración para saber qué cambios podrán hacer ellos para iniciar el progreso espiritual que necesitan. Las palabras que ustedes reciban al respecto con toda seguridad incluirán algunos de los cambios más importantes que el Señor quiere que ellos hagan. Si sus compañeros sugieren hacer un cambio fíjense lo que hace. Quizá ustedes se sorprendan cómo es que el Espíritu les inspira a hablar. La voz se llena de amor y hallará la relación entre el cambio necesario y la bendición que vendrá. Si el padre o la madre necesitan cambiar les explicará cómo el cambio traerá felicidad a los hijos. Describirá el cambio de la infelicidad a una situación mejor y más segura. Su contribución durante la visita le parecerá pequeña, pero puede ser más poderosa de lo que piensa. Su semblante y sus modales mostrarán que se interesa en ellos. Verán que el amor que les tiene a ellos y al Señor le hace no tener temor y tendrá la fuerza para testificar sobre la verdad. Su testimonio humilde y sencillo que quizá llegue al corazón de una persona más fácilmente que el de su compañero que tiene más experiencia. Lo he visto pasar. Cualquiera sea su función en esa visita, su deseo de visitar a las personas representando al Señor para ayudarles. Traerá al menos dos bendiciones. Primero, sentirá el amor de Dios por las personas que visita y segundo, sentirá la gratitud del Salvador por su deseo de prestar la ayuda que Él sabía que ellos necesitaban. Él lo envió a ellos porque confió en que usted iría sintiendo la responsabilidad de instarles a que se acerquen a Él y sean felices. Cuando sea un poco más grande, tal vez en su adolescencia, tendrá otra oportunidad al servir en el sacerdocio. Llegará a conocer mejor a sus compañeros de quórum, jugará deportes o participará en actividades de la juventud con ellos. Llegará a ser muy buen amigo de algunos de ellos. Percibirá cuando ellos estén felices o tristes. Quizá no tengan un cargo de la autoridad en el quórum, pero usted se sentirá responsable por su compañero en el sacerdocio. Tal vez Él le confíe que ha comenzado a desobedecer un mandamiento y usted sabe que le causará daño espiritual. Tal vez le pida consejo porque confía en usted. Por experiencia propia, le digo que si puede encontrar la manera de alejarle del camino peligroso, nunca olvidará el gozo por ser su verdadero amigo. Si no tiene éxito, le prometo que cuando le lleguen el dolor y la tristeza, como sucederá, usted lo sentirá como si fuera propio. Si trató de ayudarle, seguirá siendo su amigo. Y de hecho, por años hablará con usted acerca de lo bueno que podría haber sucedido y de cuán agradecido está de que usted se haya interesado lo suficiente para tratar. Entonces, usted le consolará y le volverá a invitar como lo hizo en su juventud a que regrese a la felicidad que aún puede lograr gracias a la expiación. Más adelante en la vida, usted será un padre, un padre con el sacerdocio. Lo que haya aprendido al ayudar a otras personas a alejarse de la tristeza y de la felicidad, le dará el poder que necesite y que desea. Los años que pasó responsabilizándose por las almas de los hombres le prepararán para ayudar y proteger a su familia, a la que amará más de lo que usted pudo imaginar en su juventud. Sabrá guiarles con el poder del sacerdocio hacia la seguridad. Es mi oración que sientan gozo en su servicio en el sacerdocio durante su vida y para siempre. ruego que desarrollen el valor y el amor por los hijos del Padre Celestial que llevó a los hijos de Mosía a suplicar por la oportunidad de enfrentar la muerte y los peligros para llevar al Evangelio a un pueblo insensible. Su deseo y su valor nacieron del sentirse responsables por la felicidad eterna de extraños en peligro de sufrir un tormento sin fin. que podamos tener una porción del deseo que Jehová tuvo en el mundo anterior cuando Él solicitó venir a los reinos de gloria para servirnos y dar su vida por nosotros. Él le pidió a su Padre envíame a mí. Testifico que ustedes son llamados de Dios y que fueron enviados para prestar servicio a sus hijos. Él desea que nadie quede rezagado. El presidente Monson posee las llaves del sacerdocio en toda la tierra. Dios les dará la inspiración y la fortaleza para cumplir con su deseo de ver de ayudar a sus hijos a encontrar el camino a la felicidad que es posible mediante la expiación de Jesucristo. Les testifico de esto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.